Señores, muy buenos días para todos, bienvenidos, el gusto de saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saludamos desde Canal 12 para 7 Provincias Argentinas a través de Internet para todo el mundo hasta el mediodía contando y mostrando todo lo que sucede aquí en el show de la mañana. Bueno, vienen pilchaditos, mirá hoy qué pilchita que me puse. ¡Qué pilcho, porro! No, esto es, escuchame, trajecito con chaleco y todo. Mirá todos los chiches puestos tengo, ¿eh? ¡Guau! Mirá qué lindo, está divino. Bueno, esto es todo de la colección, estas son telas italianas de la colección de Agustino. Esto es telas de importación, obviamente, de altísima calidad. Es una cosa tan suave, tan suave, la verdad que es muy, muy lindo. Bueno, y está acompañado con el chalequito, que está bárbaro, al tono, con una camisa negra. Mirá la corbatita, corbatita negra, haciendo juego con el pañuelo y la rosa. Yo le agregué el pañuelo, por ahí me llama Isa, la vestuarista, me dice, Mirá, está muy cargado ahí, pero qué sé yo, me gustó ponerle el pañuelo. Es muy cargular. Me gusta, sí. Bueno, esto es de la colección de Agustino, en cualquiera de los locales, Duarte, Quirose, en el Shopping, Pati Olmos, Paseo del Buen Pastor o Fray Mamerto Esquiu, al 1400. Y en una de esas, si te vas al outlet premium, enganchás algún ambo, por ahí enganchás algún trajecito. Mirá, el outlet premium en corriente 50, abierto de lunes a lunes, con lo mejor de Agustino de esta temporada. Tenés oportunidades increíbles. Esto no es un outlet cualquiera, por eso se llama outlet premium, que tiene las oportunidades de esta colección. Tanto para las chicas como para los hombres. Mirá todo lo que hay para las chicas, carteras, accesorios, y para los hombres lo que se te ocurra. Todo buscado allí, vas a encontrar oportunidades increíbles en el outlet premium de Agustino, corriente 50. Hay algunos casos, me dijeron, yo la verdad que eso no lo pude comprobar, pero sí me dijeron que han logrado conseguir cosas con un 50% por abajo. Algunas cosas por ahí. Bueno, oportunidades, son oportunidades, discontinuidades que por ahí encontrás. Bueno, todo en corriente 50, allí está el outlet premium de Agustino. Bueno, señoras, tenemos que arrancar, poner marcha primera. Está frío, está frío, está frío, está frío. Bueno, la voy a recibir a Evelyn. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien, Lali. Muy bien, acá disfrutad. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, 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 disfrutad este martes. ¿Viste qué lindo que estás? Sí, ¿cómo le entras al chalec últimamente? Sí, sí, estás toda azul. Y además qué bien que me queda. No, pero aparte estás como vestido ya para una fiesta. Sí, estoy elegante, un martes elegante. Bueno, un martes muy elegante, me encantó la flor, el detalle de la florcita, la corbata, todo. Muy bien, ¿eh? ¿Sabés hacerte el nudo solo vos? Sí, 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 le hago solo. Ah, bien, bien. Yo aprendí de chico a hacerme solo el nudo. Sí, sí, sí. Porque es tornazolada. Sí, es con brillo. Con brillito. Bueno, vamos a empezar con los diarios.